Oliva No te caminas, no te viste a brindar Y ahora son tus nievas Y en tu misterio no están los que te quieren Ahora, ni duda Si estás miedo, si estás perreo Vuelo, fuego, que empiezo hacia arriba No estás a sorprender y no podrás ganar Pues soy el fuego que quema este infierno No sé si el comer, ya no siento el nacer A horas de correr, mi comida va a ser A horas de correr, mi casa también Y juegas desde mi vez A horas de correr, ¡no llevo Dios, no ven a querer! Como eres, tu ser La propia condición, no te viste a brindar Y ahora son tus nievas Y en tu misterio no están los que te quieren Revolar, me viajé en fin, no te quisiera buscar Y ahora son tus miedos, que no cumpliste a contar lo que te quieres Revolar y buras No mires atrás, no espondras el final, te acabas de enfrentar Tu viaja más allá, pasa realidad, arranca la piedad Regula, te queme, te cante pasar Ahora si hay luchas, no sirve ya tu fe No puedes posponer, refugio de tu piel No lo vas a olvidar, jamás la enchocarás Perdido, tú ya estás, próximo a levantar Comprende a caminar, no debía buscar Y ahora son tus miedos, que no cumpliste a contar lo que te quieres Revolar y buras Y ahora son tus miedos, que no cumpliste a contar lo que te quieres Revolar y buras Y ahora son tus miedos, que no cumpliste a contar lo que te quieres No más que... ¡De pueblo, el judío, y trágalo, no más que! ¡De pueblo, el judío! ¡De pueblo, el judío, y trágalo, no más que! ¡De pueblo, el judío, y trágalo, no más que!